Con la presencia del presidente Jimmy Morales como testigo de honor, el ministro Mario Méndez Montenegro firmó dos convenios con el gobierno de Brasil para el fortalecimiento del sector ganadero nacional. Este convenio permitirá el intercambio de material genético y embriones bovinos para apostar por un ganado de mejor calidad en Guatemala y esto lo hacemos porque confiamos en el sector ganadero de nuestro país. La República de Brasil una vez más nos demuestra su confianza y su apoyo. Guatemala lo recibe con los brazos abiertos para celebrar esta alianza de innovación genética. Este apoyo siempre es dado sin condicionantes y sin restricciones, basado en el respecto mutuo y en el reconocimiento de que la ayuda recíproca es la más ventajosa y enriquecedora para todos. Además, durante el evento se oficializó la entrega de un terreno en usufructo por 25 años a la Asociación del Comité Permanente de la Feria Ganadera y Expo Leche, en donde se construirá un centro de promoción, capacitación, exposición agropecuaria y mejoramiento genético. Hoy, señor Presidente, quiero indicarle que usted, con el excelente trabajo de su Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y todo su personal de apoyo, tanto técnico, administrativo como jurídico, están dejando un legado histórico, no solo para la ganadería, sino para toda la nación. Con esta alianza, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación sienta las bases para impulsar nuevas tecnologías que permitan incrementar la productividad del ato ganadero guatemalteco.